Hola, ¿qué tal, amigas? Bueno, bienvenidos a este segundo tiempo de Jalapa de mi corazón. El día de hoy les quiero compartir que me encuentro muy bien acompañada de la psicóloga Claudio Solana, que ya nos acompaña cada semana, jueves, hablando o tocando temas de psicología. Psicóloga, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, con este fresco clima en Jalapa. ¡Ay, sí, yo la tiene mal! Me anda ahí muriendo de frío, pero bueno, me traje un suetercito. Oigan, el día de hoy les quiero compartir que vamos a tocar un tema bien interesante y es acerca de las relaciones desechables. Primero quería preguntarle, ¿qué es una relación desechable? Bueno, este término lo utilizamos para las relaciones que se terminan una vez que ya no tienen utilidad o función para la persona que las experimenta, ¿no? Entonces son relaciones que van, personas que van de una en otra relación y siempre que sienten que ya no les satisface, ya no es suficiente, cambian de relación o terminan con la persona. ¿Por qué es que se dan las relaciones desechables? Mira, ha habido muchos cambios a través de la tecnología, las redes sociales, la cultura, entonces estamos acostumbrados ahora a cosificar todo, incluso a las personas. Entonces el sentir que una persona ya no es útil para ti, ya no te satisface y puedes cambiarla fácilmente por otra. Creo que eso es lo que lleva a las personas a caer en este tipo de vínculos. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que pasar para que se le considere una relación desechable? Pues más que un tiempo definido, considero que pueden ser relaciones que duran días, semanas, incluso meses, pero la clave es que no hay intimidad, no hay compromiso, no hay responsabilidad afectiva, como ya lo mencionábamos en alguna ocasión, sino que simplemente se termina la relación y se empieza otra. Y eso es lo importante o la característica de estas relaciones, ¿no? Que más allá del tiempo que puedan durar, es que no haya una solución de los conflictos, sino terminar la relación simplemente porque se considera que ya no es funcional. Una pregunta, por ejemplo, ¿una mujer o un hombre puede darse cuenta en el tiempo en el que está conociendo a esta persona que la relación va a ser desechable? Pues te decía que una de las características es la falta de intimidad y hablamos de esta intimidad como poder hablar de tus emociones, de lo que piensas, de lo que sientes. Entonces, cuando una relación está siendo más superficial, que está más orientada hacia el atractivo físico, hacia el reconocimiento social, hacia presentar más a tu pareja como en lugares públicos, más que en interesarte por lo que le gusta, por lo que le apasiona, sino que no hay esa profundidad en el vínculo o en la relación, creo que esa sería una señal clara. De que la relación tal vez no está yendo hacia un compromiso en donde haya responsabilidad afectiva también, sino más bien que es algo superficial y que probablemente no termine bien si las cosas no cambian. Muchísimas gracias psicóloga por estar el día de hoy con nosotros y bueno, hay que tener para las personas que están solteras o que están conociendo a alguien, mucho cuidado, recuerden sobre todo y algo bien importante que recuerdo que me lo dijo un familiar, que fue mi mamá y siempre que me manda mensajes es, cuida tu mente y cuida tu corazón, ten cuidado con las personas que te relacionas y eso es bien importante. Si estamos conociendo a alguien con este fin, tomarnos el tiempo de conocernos, hablar y tratar de conocer más que sus gustos superficiales, oírnos por si está guapo o si está guapa, tratar de encontrar esta conexión, esta conexión en que si les gusta lo mismo, si van sobre todo hacia el mismo lugar o si tienen el mismo objetivo de relación, que esto es algo bien importante. Entonces, cuiden su mente, cuiden su corazón y también conozcan muy bien a todas las personas con las que se relacionan, llámense amigos, llámense para pareja o familia.